Contrataciones de bandas, solo las mejores. Chocana compadre, vamos a demostrarlo, vámonos con esta, llegadorcita, eso es todo digo, arriba me chocó, apacito, ahí te va chiquitito. Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro, porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual. No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago, y así como tú me tratas, también te han de maltratar. Me engañas y me maltratas, porque soy buena contigo, pero algún día te he pagado, todo lo que haces conmigo. Esto que me haces a mí, lo vas a pagar, lo juro. Por Dios que esté en el cielo, que te vas a arrepentir, pero ya será muy tarde, palabra te lo aseguro. Y así como estoy sufriendo, también tendrás que sufrir. Me engañas y me maltratas, porque soy buena contigo, pero algún día te he pagado, todo lo que haces contigo. Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro.